Reanudamos el concurso con Victoria Chikantino, de música. Tiene 20 años y se quedará en la nombra de 24, en la secundaria mundial, oposición de 8 de diciembre. Next up es Victoria Chikantino, de Marshall. She's telling a little baby, que se mata también en el duelo. She's telling a little baby, que se mata también en el duelo. ¡Gracias! 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 Gracias.